Lo que siento es por ti, esternura y pasión Que me has hecho sentir, que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, y tú también para mí Yo no sé que morir, es tratar de vivir sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes, cuando tú me besas Y siento que vuelo, más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Te queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios, te dicen te amo Cuando estamos juntos, más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, aquí hay, aquí hay amor Aquí hay amor, ahí hay, ahí hay amor Impresionante para arrancar la audiencia Esto simplemente para arrancar Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un franc muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Puede ser más rápido Te dije mira no te hayas saltado Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír Que placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios esta vez Y ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor Y ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor Impresionante, impresionante Tu desc hogares como duro Con elappelle Hoy día Tienes de ganas, muy grandes Nomón Tienes del ganas 봐